Hola gente, bienvenidos a un nuevo video por el canal, y hoy por fin vamos a hablar una vez más de Jurassic World Evolution, concretamente de un DLC que muchos de ustedes están esperando, que es el de 1993, que aparentemente va a salir a fin de año entre noviembre y diciembre de este año 2019, y me encuentro con mi gran amigo Spartan, Spartan por favor saludad a la gente. Saludos gente, ¿qué tal estáis? Bueno, estamos con él, porque este tipo tiene un montón de cosas, ya me enseñé un par de cosas que a mí no me gustaron un carajo, que me hicieron enojar, pero son simplemente cosas entre nosotros dos. No, como decía, son simplemente cosas entre nosotros, una broma que me quiso hacer, una broma de mal gusto, porque jugó con mis ilusiones, con mis sentimientos. No te ha gustado. Sí, sí, estuvo bueno, estuvo bueno. Bueno, pero bueno, todas las cosas que vamos a hablar en este video son cosas que ya he comentado hace como 4 meses, o más incluso, pero está bueno refrescar la memoria, y que encima las cosas que vamos a repasar son reales, porque todo lo que pudimos ver hasta ahora terminó siendo real en estos mails, en estas imágenes que se filtraron en internet, etc. Spartan, ¿queréis comenzar hablando vos del tema? Gracias, Warpath, pues, y quiero recordar a la gente cómo surgieron todas estas leaks o filtraciones acerca del videojuego. Pues resulta que en abril, este año, concretamente el 14 de abril de 2019, un tipo en 4chan posteó todos los planes de Frontier para los próximos cinco años como desarrolladora. Y me pareció verdadero por el hecho de que tenía nombres de proyectos. De hecho, uno mencionaba en Jurassic World Evolution como Project Nero, y es el nombre verdadero, porque si os vais a los archivos del juego de Jurassic World Evolution en la versión de PC podéis ver que se llama Project Nero. Solo en la versión de PC. Los de PS4 y Xbox no lo pueden saber. Exacto. Y lo que sucedió ahí fue que se vieron nombres de otros proyectos y parecía todo muy real, porque primero con Jurassic World Evolution mencionaron que iba a haber próximamente una actualización que iba a traer tres dinosaurios carnívoros. A un DLC. Y entre ellos estaba el DLC de carnívoros que vimos, que incluía el Acrocantosaurio, el Proceratosaurus y el Herasaurus. Pues resulta que estos tres dinosaurios los mencionaron directamente, no eran las típicas filtraciones que hay que dicen es como un tiranosaurio Rex, es un velociraptor verde y el otro es uno pequeñito con cresta. No, dijeron los nombres exactos. Mencionaron también el santuario de Claire de rescatar a los dinosaurios. Para una cosa, y encima también cabe destacar que como vos decís es el 14 de abril, creo que son dos semanas antes de que salga el DLC. No, 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 fueron tres días antes. ¿Tres días? Salió el 17 de abril. Ah, el 17, sí, tenés razón, sí, sí. Bueno, pero no importa, salió tiempo antes y acordate que el DLC se anunció oficialmente el mismo día de lanzamiento. Exacto, se filtraron en la PS Store de Australia, de PlayStation 4, y al final resultó que era verdad. Luego, no fue solo Jurassic World Evolution, también se vieron de otros proyectos. Se vio Planet Zoo o Project Darwin, que al final resultó que una semana después se anunció. Luego tuvimos Planet Coaster, otro juego de ellos, de parques de atracciones. Se mencionaron un paquete de los cazafantasmas que al final resultó ser real. Mencionaron otros proyectos futuros, como por ejemplo una expansión para Elite Dangerous. Mencionaron también que iban a hacer Planet Coaster 2 con licencia de Disney, para atracciones de los parques de Walt Disney. Van a ganar una de dinero con ello. Uh, sí. Y también mencionaron que estaban en desarrollo Jurassic World Evolution 2. A nombre de Proyecto Galileo. Exacto. Mencionaron también que sería para la Next Gen, y yo creo que es la versión pulida y todo lo que quiera la gente. Eso de Next Gen sería la nueva generación de consolas, de PC y todo eso, ¿no? Sí, sería Xbox Scarlett y PlayStation 5. Pero si van a preguntar a mí, yo no creo que lo saquen para la consola, la secuela. Yo lo dudo. Ojalá que no. Yo es que para... Veréis, gente, yo para este tipo de juegos soy un purista del PC. Sí, yo también. De verdad, soy un purista. No me miréis mal. A ver, yo me alegro que haya llegado a toda gente, pero yo para este tipo de juegos tengo que jugar en un ordenador. No puedo jugar en una videoconsola. Spartan, solo hay que comparar Jurassic World Evolution con la beta de Planet 2. Ni siquiera el juego final, solamente con la beta de Planet 2. Y la beta le pasa el trapo, si lo aseguro que uso. Es que es eso. No tienes la misma libertad en un ordenador que en una videoconsola. Yo os lo dije alguien que tiene una PlayStation 4. Que he jugado a sus exclusivos como God of War, Horizon, The Last of Us Part 2 que va a salir ahora y el Death Stranding. Y entre esas cosas que también mencionaron iba a haber el DLC de 1993, que es el que estamos hablando ahora mismo mi compañero Warpaz y yo. Así es, pero acá en esta imagen solamente lo menciona muy brevemente en un párrafo, pero lo que nosotros realmente queremos comentar es este mail que van a ver actualmente en pantalla, que de verdad, prácticamente todo lo que pone en el mail es casi todo del DLC de 1993 de fin de año. Espartan, explica por favor estas cosas, yo después también voy a dar un poco mi opinión y todo eso. De acuerdo, gracias Warpaz. Pues en ese mismo mail, como veis en el párrafo, mencionan lo del Santuario de Clare. Mencionan lo de la Paleobotánica, el mapa en forma de U de la isla, de Nublar Norte, en la enfermedad volcánica. Y también mencionan lo de Planet Zoo del modo franquicia, que está en la beta. Warpaz y yo tenemos la beta y podemos decir que sí, es real lo del modo franquicia. Sí, Espartan, pero acá no te aclara en qué fecha fue este mail, pero creo que fue a principios de abril también, ¿no? Fue entre abril y mayo cuando salieron estas. Había otra imagen que habla del DLC del 93 que menciona al Driosaurio, pero ya hemos visto que Driosaurio ha aparecido al final en el DLC de herbívoros, que salió hace nada. No sé cómo decírtelo, a mí, por ejemplo, me ha alegrado bastante. La primera imagen que salió del 14 que hemos hablado, hablaba de que iba a introducir los safaris del Jeep clásico, y que sería volver a Jurassic Park. Así es. Sí, acá en este mail aclara que va a haber muchas estructuras, que no sé si van a modificar o si son estructuras nuevas, pero que van a tener el estilo original de la primera trilogía de Jurassic Park. Así es. Yo, por mi parte, me gusta. A mí la estética de Jurassic Park, de bungalows, de safario, de reserva natural, me gusta más que la tecnológica que tiene Jurassic World. A mí también me encanta. Me parece preciosa. Sí, es la de los baños. A mí una parte que me parece cojonuda de esto son los baños. Sé que es una tontería, pero un baño añade como realismo al parque. Yo me extrañaba. La gente cómo va a hacer sus necesidades, a no ser que el edificio tenga baños. En el Jurassic Park Operación Génesis era hermoso ver que la gente hacía fila para ir al baño, y que encima nosotros, como típicos mercenarios, le cobrábamos la entrada para ir al baño. Eso era lo más gracioso. Acaba de ser básicamente lo mismo. Qué maravilloso es el capitalismo. Sí, el capitalismo, bueno, poder. A ver, otra cosa que comentan acá es que aparentemente para este DLC de 1993 se planea volver a revisitar, no sé si es la palabra correcta, visitar, las mecánicas y animaciones de los dinosaurios. Supongo que eso sería inteligencia artificial, ¿no? Sí, yo creo que quieren rehacer las animaciones de combate, porque en algunas se sienten un poco artificiales en algunos dinosaurios. Yo creo que, por ejemplo, hay algo que me parece curioso es que los velociraptores no luchan contra el tiranosaurio. Yo creo que en este caso sí vamos a ver el combate final de Jurassic Park. Sí, pero yo creo que más que esas cosas lo que tienen que modificar sí o sí es el tema de cacería en manada. Sí, de hecho, Warpath, te voy a enviar una imagen ahora mismo que se ve un parámetro de caza en los dinosaurios carnívoros. Yo creo que es algo parecido a lo de la paleobotánica en los herbívoros. Simplemente que los dinosaurios tienen que cubrir esas necesidades de cazar, en concreto de los carnívoros. Oh, necesidad de cazar, qué buena. Y otra cosa que mencionan es el escape de los dinosaurios. A ver, os voy a hacer una cosa. El escape tienen que mejorarlo mucho porque me parece un poquito cutre que un dinosaurio, un raptor, por ejemplo, de una patada, reviente un muro electrificado de hormigón. Sí, o un gashimismo también. Es que es eso, tienen que cambiar eso, del tema del escape de los dinosaurios. A mí, por ejemplo, me gustaría ver a los raptores escapando, subiendo en la alambrada. Por ejemplo, si es una alambrada, la de barrotes de metal, me gustaría que el bicho, por ejemplo, escalara. Me parece eso muy bonito de ver. Te sientaría muy guapo, sí, sí. Mira, un cachito, a mí lo que más me gustaría, si vuelven a tocar este tema de las animaciones, es que hagan animaciones diferentes, por lo menos para cada carnívoro grande. Qué sé yo, para el Kiga, para el Rex, para el Espino. Eso lo he notado en el DLC de herbívoros con el homalocéfale, que cada dinosaurio carnívoro lo caza de una manera diferente. Sí, también al sauropo este que nunca me acuerdo el nombre, el Nigersaurus. El Nigersaurus o como lo llaman el dinosaurio racista que yo... El hipopótamo. Sí, pobrecillo. Tienen las muertes más brutales de todo el juego, tanto él como el homalocéfale. Sí, el homalocéfale me da mucha pena. Sí, a mí también me da mucha pena. Es un canapé. Sí, es un canapé el pobre bichito. Sí, sí. Bueno, pues otra cosa que nos olvidamos de mencionar en edificios es el aviario. Para, antes de comentar el aviario, es que cabe destacar que en la imagen que ven en pantalla no se menciona a ninguna especie de dinosaurio. Así que, ojo con eso. No se le menciona a ninguno, pero hay algo interesante, amigo Warpati, es que mencionan DLCs... ¿Qué digo? Perdón, la DLCs. Mencionan skins y remodelados de los dinosaurios de la trilogía original. Sí. A ver, en skins yo me quiero imaginar que es un skin para el Tiranosaurus Rex, algún skin para los Velociraptores, tal vez alguna para el Dirofosaurus, puede ser. Es curioso, ¿eh? Sí, yo de verdad espero que del Velociraptor cambie las skins porque me parecen muy rancias las skins que tiene el dinosaurio. Es muy básica. A mí la única que me gusta es la skin básica, que se parece un poco a Delta, me parece, o a Charlie. A Charlie creo que se parece, a la Terra más grisácea. Sí, pero el resto es como, es muy simplona, muy sin gracia, no sé, no me gustan mucho. Sí, opino igual que tú, es como que no le habéis puesto ganas. Sí. Por ejemplo, me gustaría a mí, si hacen, mira, el patrón más cercano sería jungla, que son patrones naranja, rojos, sería como los Velociraptores atigrados del mundo perdido, que es uno de mis diseños favoritos. A mí uno que me encantaría ver es el macho de Jurassic Park 3, que tiene las protoclumas en la espalda, o ese bicho a mí me encanta, me parece precioso. Sí, a mí también, a mí también me gustaría, la verdad. O por ejemplo, un skin de Buck para el tiranosaurio, se parece al patrón de pantano que se consigue desbloqueándolo, pero no es lo mismo, Buck tenía colores muy apagados, verdes oscuros. No solo eso, sino que es verde. El patrón pantano que tenemos en el juego es como una especie de amarillo, marrón, algo parecido con macho de vernos. Se parecería más al de Jurassic Park 3 que al de... O por ejemplo, otro que me gustaría que los remodelaran es el espinosaurio, que tiene un modelo que podría estar mejor. No, a mí me encanta el espinosaurio del juego, me fascina, te juro. Es bonito, pero podría estar mejor. Si van a hacer un remodelado, que lo hagan otro que pido que lo cambien, de verdad, es el estegosaurio, de verdad, no me gusta el de Jurassic World. No, a mí el estego me encanta. A mí el único que no me gusta tanto, que no me termina con vencer, es el parasaurolophus. Después, el resto, no tengo quejas. Es que el estegosaurio, el problema que tengo, ya lo he mencionado muchas veces en otros canales, en el de Getuar, por ejemplo, lo he mencionado muchas veces, es que no tiene pico, el de... Tiene, pero no se le nota apenas. Sí, bueno, pero en las películas tampoco se le nota. ¿En el mundo perdido sí se le notaba? No sé, yo no tengo ninguna queja con el estego este del juego, ninguna. Bueno, el anquilosaurio también me gustaría, un color como el de Jurassic Park 3. Es que a mí el anquilosaurio de Jurassic Park 3 me encanta. Sí, a mí también. Es muy bonito, aunque lo más cercano que tengo es el Criptonsaurus de... el vívido y el Euplocephalus de Plubiselva. Así es. Pero bueno, hablando de esto de skins y todo eso, nos fuimos creo que un poco más de tema, pero como dijimos, acá no se menciona a ninguna especie de dinosaurio nueva, como sí lo hicieron anteriormente con el DLC del Santorio de Claire, por ejemplo, o el pack de dinosaurios carnívoros, pero acá no se menciona nada de especies nuevas. Así que, ojo con eso. Sí, es una cosa que me extraña, la verdad, porque todos los DLCs grandes de historia, porque este parece un DLC de historia, como el del Doctor Wu y el de Claire. Así es. Y es que eso me extraña, que no tenga ningún dinosaurio nuevo, de verdad, aunque si lo pensamos ya no hay dinosaurios, ya están todos los dinosaurios de la trilogía de Jurassic Park. Pero bueno, si no meten dinosaurios, tenemos el punto que comentaste hace unos minutos, que te dije que los dejáramos para más adelante, que es el aviario. Así que yo creo que el aviario lo va a compensar, por más que tenga una sola especie de reptil volador. Bueno, podría tener dos. Sí, para mí es obligatorio que esté el Teranodon y el, ¿cómo se llama el otro que aparece en Jurassic World? El Dimorfodon. El Dimorfodon. Para mí esos dos... Que es feo el jodido, de verdad. Sí, es feo, pero tiene que estar sí o sí porque ya aparecen las películas, tiene que estar sí o sí, no puede faltar. Sí. Es que he llegado también a pensar lo de que quizá el aviario esté basado en el de la novela, porque en la novela también aparecían cearadáctilus. Ah, sí, tienes razón. Bueno, llegué a pensar dinosaurios que podrían aparecer en este DLC, podrían ser los de la novela, como el oznielia, el driosaurio, no, porque ya le tenemos. El ornitoreste creo que también estaba. Podría también el microceratus. Microceratus, sí. El ornitoreste también era el musaurus, pero yo creo que se van a centrar más en las películas, sino en las novelas. Y es eso de dinosaurios, a ver, no sé cuáles va a haber, porque a ver, Warpath y yo hablamos en el anterior vídeo que podría aparecer el paquirinosaurio y el caronosaurus. Están en el código fuente, pero no han aparecido y de verdad, yo estoy adudando un poco de que aparezcan. Yo ojalá que me equivoque y salgan, de verdad. Especialmente el paquirinosauro para mí. Sí, el problema, chicos, de esto, lo mencioné en el server de Warpath, hablando con la gente, es que cuando hablo de este tema de los leaks y tal, es como jugar a la ruleta rusa con un revólver de seis balas en el tambor. Pero es que tengo tres balas metidas en ese tambor y puedo acertar o no. Que a ver, algunas cosas sí son reales, como que tenemos el DLC del 93, de hecho ya hay imágenes guardadas y localizaciones que posiblemente tengamos, sea Isla Nublar y... Y Sorna, son de la trilogía. Pero no solo eso, y si meten cosas para Isla Sorna e Isla Nublar, me encantaría que haya otras secciones, como si ya tuvimos en el DLC anterior, qué sé yo, el sur de Isla Sorna, el este de Isla Nublar, por ejemplo, y que te desbloqueen nuevos mapas. Por más que sean pequeños, que te desbloqueen nuevos mapas e ir inspeccionando más a fondo la isla. Sí, por ejemplo, en el sandbox último, que fue lo que acertamos de lleno y que el DLC iba a ser de herbívoros. Vimos ahí que teníamos secciones para explorar de Santuario y el norte de Nublar. En este caso yo creo que sería el noreste de Isla Sorna, que era donde ocurrió el mundo perdido. Jurassic Park 3, que ocurrió en el oeste. Así es. Sí, el no sé dónde podría ser Isla Nublar. De hecho, he llegado a pensar, y si es el mapa de sandbox que tenemos, pero con el centro de visitantes original, porque de hecho lo mencionan. Mencionan. Ah, otra cosa que he olvidado comentar, Warpath, perdona, es que mencionan vehículos destruibles. Así es. Yo no sé si esos son simplemente los vehículos que ya tenemos anteriormente en el juego, o sea, qué sé yo, el helicóptero de la buca, el equipo de guarda, etcétera, o si pueden destruir los vehículos nuevos, por ejemplo, el Jurassic Tour. Sí, mencionan eso, de que los dinosaurios pueden destruir los vehículos que funcionaría de manera similar como el set de combate que hay. Lo mencionan ahí, podría ser eso, de que por fin. A ver, una cosa que la gente se quejó mucho en su día, de que por qué los dinosaurios no destruían los vehículos. Yo creo que ahora es el momento. Sí. A ver, a mí personalmente, obviamente es hermoso poder ver que un tiranosaurio vaya y te destruya el coche, pero a ver, a mí me fastidiaría mucho tener que ir a reponer la carne del bicho y cada vez que yo me meto en su recinto, el bicho viene y me rompe el vehículo y tengo que comprar uno nuevo, eso sí me fastidiaría un poco. Hombre, pero añade ese factor riesgo y que no siempre puedes depender de que ellos van a estar ahí para ayudarte, porque al final me he dado cuenta de que dependemos enteramente del equipo de la UCA. Sí, sí. Y de los guardas. A ver, y otra cosa que también nos olvidamos de comentar acerca del aviario, es que lo que acá aclara, es que una vez que los bichos se escapen, los teronodones, no sé qué bicho van a meter, no se pueden volver a contener, no se pueden volver a capturar. ¿Vos qué pensás de eso, Spartan? Hombre, putea un poquito la verdad, pero yo creo que le añade ese plus de realismo de que si se escapan los bichos ya no puedes volver a contenerlos, y es que al final es eso, de que no se pueden contener otra vez. Una vez que se ha escapado, ¿cómo vas a contener a un pterosaurio? Salvo que te pase el milagro como en Jurassic World, que iban a una zona y los hicieron, porque yo recuerdo que un militar se cargó a un teronodón, uno que iba en un helicóptero, ¿te acuerdas que le pegó un tiro? Para, y hablando de eso, yo tengo dos posibilidades, dos teorías, no sé. ¿Qué pasa si nosotros cedamos a un teronodón que estaba volando a 200 metros de altura, lo cedamos y cae en picada a 200 metros y se revienta contra el suelo? ¿Se muere? Debería morirse por ello, pero no creo que lo hagan. Aparte, yo soy una de esas personas, me van a llamar cruel, cabrón y todo lo que queráis, pero es que yo soy de los que quieren munición real para, como en la Operación Génesis para los dinosaurios, porque de verdad, hay algunos dinosaurios que me han desesperado y he deseado tener munición real para, con una bala escrita a su nombre, de verdad. ¿Quién me entiende? ¿Cuál me puede entender con algunos dinosaurios? Como por ejemplo el Pentaceratops, el Mayasaura, de verdad. En algunas ocasiones he deseado escribir el nombre. Sí, escribir el nombre ahí. Y tal, aparte le añado un realismo, porque en Operación Génesis recuerdo que si tú matabas a los dinosaurios con munición real, te culpaban por crueldad animal. Yo creo que sería un punto ahí de añadir ese realismo. Estaría genial. Para ahí, antes de terminar con el video, quería aclarar la segunda cosa que yo pensaba del aviario, es que, o sea, los bichos escapan, no los podemos volver a contener, ¿y qué pasa con ellos? ¿Se quedan girando en la isla en el espacio que nosotros tenemos de construcción o se pueden ir de la isla y se van a la otra punta del mundo? ¿Qué pasa? ¿Se quedan volando ahí en el círculo cerrado que tenemos o qué? ¿Cómo es eso? Yo diría lo mismo que decían en los Simpsons, que creo que un mago se los llevó, o que lo hizo un mago. Ahí ya sería indagar demasiado en una cosa, porque es como decir, el mundo de Evolution es solamente una cúpula que forma el cielo y los dinosaurios son conscientes de que están formados por unos cíferos. Y os acabo de soltar un rollo muy existencialista. Hostia, es genial, de verdad. Sí, es genial. Bueno, ¿algo más que tengamos que comentar, amigo Gorpad? Acá estoy leyendo un poco y no, te diría que no. Creo que ya hemos hablado otro. Bueno, otra cosa que acá aclara es que tenemos el Centro de Visitantes original que vimos en la película de Jurassic Park de 1993. A mí la verdad me gusta mucho eso. A mí me encanta. La idea de un plus. Otra cosa que nos hemos olvidado es que no hay los miradores que tenemos en los recintos que hay en Evolution, sino que van por Safari ahora. Lo cual le añade más ese realismo de reserva animal parque zoológico que tenía John Hammond en Jurassic Park. Porque Jurassic World es más un zoológico que una reserva natural, ¿no? No sé, pero lo que yo más espero de este DLC... A ver con qué me quedo. Con todo. Literalmente es uno de los DLCs que más espero, sí, sí. O sea, estoy viendo todo. El aviario. Animaciones mejoradas. Skins remodeladas. Nuevos edificios. Los baños. Bueno, los baños y la gente va a cagar, literalmente, al baño. ¿Qué más puedo pedir? Y a cobrarles. Ah, para. Y hablando de cagar, de caca, pis y todo lo que hay que hacer en el baño... Sí, otra cosa. Para, ¿no te gustaría que los dinosaurios caguen? ¿No te gustaría eso? Iba a decirte ahora mismo. Estaría bien que les metieran la animación de cagar. Ya que les pusieron animaciones de dormir, ¿por qué no el defecar? Porque yo no sé dónde va toda la comida que comen. Los humanos, otros dinosaurios, las plantas. Tienen que ir a algún lado. O sea, imagínate al tiranosaurus, por ejemplo. Ahí toda encorvada, haciendo fuerza ahí con la cara, gesticulando. Y que salga una montaña de mierda ahí atrás. Sería genial. Es perturbador. Sí. Es perturbador. Menuda montaña de porquería. Sí, otra cosa que hay que comentar, Warpath, es que se vieron imágenes de Robert Muldoon y del señor Arnold. Ah, sí, es verdad. Eso ya me estaba olvidando. Sí, sí. Sí, que se vieron imágenes de ellos dos. Y yo creo que van a sustituir por área. Yo me veo que el Dr. Wu va a estar en ciencia, el señor Arnold en entretenimiento y Robert Muldoon en... ¿Cómo se llama? En seguridad. Sí, aparte, creo que B.D. Wong, que es el actor que hace el Dr. Wu, podría repetir de nuevo. Samuel L. Jackson, no lo sé, es un actor que tiene una agenda muy apretada. No sé lo sé, sino que es un actor muy caro. Ten en cuenta que es eso. Y aparte, el actor de Robert Muldoon, por desgracia, no podemos, porque el actor falleció hace más de 20 años. 20 años aproximadamente falleció el actor. Y no creo, aparte, pero me gustaría la verdad que apareciera a Alan Grant, Lee Sadler y Balcom, ya que se les ha confirmado que han vuelto a Jurassic World 3. Qué mejor manera de aprovecharles para revivir su primera experiencia, ¿no? El único problema es que tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, tienen que poner la imagen de los actores, porque no van a poner una imagen random. ¿Qué haces yo la imagen? Te voy a poner, por ejemplo, de Ben Stiller. No van a poner la imagen de Ben Stiller diciendo, yo soy Alan Grant. No, tienen que poner la foto de Sam Neill. Pero el problema también es que le tienen que pagar a Sam Neill por el derecho de imagen, por más que él no preste la voz. No sé si me explico bien. Sí, hombre, con Owen, por ejemplo, sé que en la versión original no está el actor de voz de Owen, sino que han cogido a un imitador y, curiosamente, en el doblaje de España tiene al actor de doblaje de... Sí. Ojo, acá en la versión de Latinoamérica también tienen el mismo tipo de doblaje. Tienen el doblaje original. Es que actores de Jurassic World, los únicos que están en la versión original es Bryce de las Howard como Claire B. de Wong como el Dr. Wu y el propio Jeff Goldblum como Malcolm. Así es. O Warpath. ¿Hay algo más que decir? La verdad creo que no. Por lo menos de esta imagen, de momento no. Bueno, del lanzamiento que no... Tengo otras cosas que me gustaría mostrar, pero prefiero no mostrarlas ahora, porque sé que... Más adelante, ¿no? Sí, más adelante, más adelante. Sí, sí, sí. Mejor no leemos. Quería comentar una cosa más, Warpath, si me permites. Era sobre la fecha de lanzamiento. Decían que para noviembre-diciembre de este año... No sé qué opinas tú, pero no creo que salga en noviembre por el hecho de que Frontier va a sacar Planepto. No creo que sea... Yo creo que lanzarlo a la vez sería autocompetencia. Sería dañarse a ellos mismos. O sea, es como agarrar una escopeta y en vez de estar apuntándole a un rival, se apuntan ellos mismos como pelotudos. Al pie, sí, al pie directamente. Es que es eso. Yo no creo que salga en noviembre. Yo creo que para diciembre está bien, pero si sale en noviembre, mejor. La verdad, no tengo ningún problema, pero este mes no creo que haya nada. De hecho, Frontier no ha puesto nada... No, a ver, o sea, tuvimos un DLC hace menos de 15 días. No van a poner nada de acá a noviembre. Ten en cuenta que ya estamos en octubre y en menos de 30 días ya estamos en noviembre, así que yo lo veo imposible que sea para noviembre. Hombre, podría ser el caso raro de que la del Doctor Who salió el 22 de noviembre y el 13 de diciembre salió el pack cretácico. Puede ser ese caso raro porque actualmente hay dos DLCs de Jurassic World Evoluto en la base de datos de Steam. Sí, eso tenés razón. Puede serlo. Mira, uno de ellos fijo que es el DLC de 1993 y el otro... Perfectísimo. He llegado a pensar que puede... Yo creo que puede ser hasta un skin de dinosaurio como el del anquilosaurio vívido. En siglo X. Sí, yo creo que puede ser uno de ellos. No, ojo. Ojo que también puede ser algún DLC para enero, para febrero tal vez de 2020. Ojo. No creo que tampoco sea tanto porque estos DLCs se vieron en agosto de este año y generalmente son entre 3 y 4 meses de diferencia. Ah, bueno, si es así, sí, tenés razón. Puede ser un paquete de skins, quién sabe. Sí, y creo que era lo último que quería comentar Warpath sobre la fecha de salida. Porque al final estamos jugando a la ruleta rusa tú y yo con esto. Sí, porque acá en esto no hay nada confirmado, pero sí. Es muy probable por un tema de simplemente estimación de fechas entre el S grande y el S grande, que son más o menos 6 meses, 7 meses, entre uno y otro. Sí, porque Jurassic World Evolution salió en junio, el del Doctor Who salió en noviembre una media de 5 meses, el DLC de Claire salió en junio. Ahí tenés un lapso de 7 meses casi, y desde junio hasta diciembre hay otro lapso de 6 meses, así que es bastante probable que sea para diciembre. O para noviembre, no lo sabemos todavía, habrá que esperar chicos. Mientras tanto nos queda solamente especular y a ver qué encuentran Miners. Bueno, Spartan y yo cualquier cosa los vamos a ir notificando porque nosotros siempre nos enteramos antes que nadie de un montón de cosas. Así que bueno gente, yo creo que voy a ir dejando el video por acá, seguramente recorte un poco porque llevamos casi 40 minutos de video hablando, porque de verdad nos entretenemos mucho, Spartan y yo. Sí, hay que partirlo en dos. Sí, hay que partirlo en dos. No, no hay que partirlo en dos, sino que hay que recortar algunas partes y ya está. Pero bueno gente, yo acá me despido, espero que les haya gustado, y primero dejo que Spartan diga su chau chau. A ver. Bueno Gorpad, gracias por que colaboremos. Espero colaborar más contigo, y espero que a la gente le guste la información que estoy revelando a la comunidad hispanohablante de Jurassic Park, Jurassic World, y a la de dinosaurios. Y nos veremos en otras. No, a ver, para mí un placer. A mí me encanta tener gente acá por el canal. Y vos tenés fijo que a la gente le encanta escucharte, porque de verdad vi comentarios que hay gente que se excita cuando te escucha, pero se excita literal. Sí, me lo decían en los directos de MyDJ, decían quién es el del bozarrón de machote, me decían. Pero bueno gente, yo acá me despido, nos veremos en la próxima entrega, hasta la próxima. Chau chau. Chau chau. Chau chau.